Hola mi gente, todos saludando la cámara, estamos en vivo, vamos Y donde está la rosa de Santa Eulalia Bájese firme, firme por todos lados ¿Se hace cansado? No te le dan, oh Pablo No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo Tu столько y tengo que irnos a mejorar Lo bluffo No entiendo, ahora, ya, 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 ya Venga, pues yo Psycho, estoy muy球 ¡Aquí de tu mano! ¡Aquí de tu mano! ¡Aquí de tu mano! ¡Aquí de tu mano, por Dios! ¡Puño, que burro a tu pecho! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me tome en el que viste! ¡Que tu cuerpo perdido y por último el pulito! ¡Pa que vean como reviste! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí de tu mano! ¡Sola, sola! Sonido, 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 sonido... Soy de menos y valorado que se rompe las olas Ella es una de las olas y cuando venga marido No está comprometido cuando resulte la bola Sabarelo, 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 sabarelo Y vamos a por mi, porque yo era chupero En el escala de tambor, que me sentí el libro Y me lo aprendí, soy con un último el toito Que viento por el necho ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! Ahí está, Lesslie ¿Y dónde está el grito de las chicas solteras? El grito de las chicas solteras El grito de las chicas solteras de Santa Eulalia El grito de las chicas solteras 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 El grito de las chicas solteras